hola y bienvenidos a sabueso financiero el día de hoy vamos a analizar el total world stock y tf un etf con el cual vas a ser dueño de más de 9.500 empresas en una sola cosa en un solo título así que vamos a ver este etf ya que nos ofrece exposición a todo el mundo tanto países emergentes países desarrollados y ha tenido rendimientos bastante buenos con una volatilidad pues más o menos adecuada así que sin más vamos al análisis para ver si este etf es una buena opción para ti y antes de continuar recuerda suscribirte activar la campanita de notificaciones compartirlo con quien creas que les sea de utilidad y darle like ya que eso nos ayuda a seguir trayendo más contenido también te invito a que visites nuestra biblioteca financiera en sabuesofinanciero.com quédate hasta el final porque el último pues es un etf que para mí es el más interesante es el más diferente bueno más arriesgado de los tres eso sí pero pues muy bueno para invertir que a mí también me parece una buena opción pero en este caso vamos a ver el bt el total world stock y tf de vanguard es un etf que invierte como su nombre lo dice en todo el mundo país mercados desarrollados para mercados emergentes pequeña capitalización y gran capitalización o sea básicamente estamos invertidos en todo tiene un costo este en dólares de 99 dólares con dos centavos y nueve mil setecientas ochenta y siete empresas van a ser dueño en un pequeño porcentaje de más de nueve mil empresas un gasto administración muy adecuado para la exposición que nos está dando de tan sólo el 0.07 por ciento si el v o da menor comisión pero éste nos expone a todo el mundo pero vamos a ver porque hay algunos trucos ahí en esa exposición a nueve mil empresas este dice el fondo busca replicar el rendimiento de un índice de referencia que mide el rendimiento de la inversión de acciones globales busca replicar el rendimiento del futsi global al cap index o sea un etf que sigue un índice que sigue a todo el mundo y de todas las capitalizaciones incluye eeuu también esta es una característica interesante hace poco estuvimos viendo un etf que excluye eeuu y pues bueno ahí te dejo el vídeo en las tarjetas para que veas cómo le ha ido a la inversión fuera de eeuu vamos a ver los rendimientos que nos ha dado por ejemplo si vemos aquí en el resumen vemos que a 10 años ha dado un rendimiento del 7.74 por ciento pero aquí ya tienes que los movimientos de mercado tal vez van a ser mucho menores ahorita vamos a verlo de otra forma en el último año prácticamente en el 2023 un rendimiento del 16.06 por ciento y desde que se creó el fondo en 2008 el 24 de junio del 2008 o sea pasando la peor crisis de los últimos tiempos el 6.78 por ciento de rendimiento promedio anual ya si lo vemos de manera anual podemos ver cómo en el 2022 tuvo un rendimiento negativo del menos 19.76 por ciento pero luego cuál ha sido su mejor año en este tiempo el 2009 31.60 por ciento así que ha tenido si años negativos bastante negativos como pudo ser el 2022 pero ha tenido años más positivos y ha tenido más años positivos así que algo bastante bueno de este tf vamos a ver en qué estamos invirtiendo en esas 9.689 acciones que tiene dentro de las 10.094 que serían las disponibles para invertir según su índice de referencia porque dirás tú porque tiene menos este empresas que las del índice porque tal vez algunas son empresas muy muy pequeñas que si las incluyeran dentro de este tf pues la liquidez no nos da o para la compra de esto pues habría bastantes movimientos entonces por eso se quedan con esto que es una replicación física si tiene estas 9.000 empresas dentro y pues es altamente representativa porque son el 90 por ciento o más de lo que tiene el índice en cuanto a empresas por tamaño el principal eso es el peso es 67.14 por ciento con empresas de gran capitalización pero aún así tenemos empresas de pequeña capitalización con un 10 por ciento del peso del etf lo cual me parece bastante bastante bueno porque nos da exposición también a empresas pequeñas en cuanto a región vemos que la región más grande pues tenemos a eeuu con un 63.62 por ciento es prácticamente eeuu y canadá pero pues de canadá no tendrá igual mucho peso en cuanto a países emergentes un 10.08 por ciento un 15 por ciento por 56 15.56 por ciento en europa así que está bastante bien distribuido también tenemos un 10.54 en el pacífico donde su principal exponente sería japón como lo vemos aquí con un peso del 6.3 por ciento de hecho es el segundo peso después de eeuu con un 60 por ciento ojo aquí esto es lo malo de este índice lo malo de este tf que finalmente está muy cargado a eeuu si tú crees que a lo mejor eeuu no lo va a seguir haciendo tan bien como en los últimos tiempos pues este tf puede que no sea para ti pero si por el contrario crees que eeuu va a seguir igual o mejor pues este este tf puede ser una gran opción de compra verdad entonces aquí podemos ver dónde están todos los países si así quieres ver todos los países adecuadamente pues aquí puedes exportar la tabla y te abrirá todas las posiciones tal cual el mayor peso en cuanto a sectores es el sector tecnológico con el 23.23 por ciento del peso del etf después de ahí el financiero consumo excrecional industrial cuidados de salud productos de consumo energía materiales servicios públicos telecomunicaciones e incluso un 2.89 por ciento de peso en bienes raíces muy bien entonces vamos a ver que también este etf la principal posición que tiene es apple igual que la del índice de sampi 500 pero en un menor porcentaje con un 3.78 por ciento después de ahí microsoft amazon nvidia alfabet meta de nuevo alfabet en otra clase de acciones tesla berge hathaway y united hell group básicamente el top 10 antes estaba una empresa no recuerdo cuál era así tsml este o asml que era de de otro país pero básicamente ahorita tenemos el top 10 del etf está en eeuu en el análisis que habíamos hecho anterior de este etf si se colaba a una empresa por lo menos o dos incluso nestle que estaban por ahí de otro país así que bueno hasta el momento tenemos que este etf tiene el top 10 en eeuu con un peso muy grande en este país vemos también que en cuanto al es un etf de distribución y tiene un dividendo de más o menos el 2.11 por ciento de rendimiento por dividendo que nos está pagando de manera trimestral este etf como podemos ver el último pago que se hizo fue el 18 de septiembre bueno se pagó el 21 de septiembre del 2023 el siguiente será octubre 9 el 21 de diciembre más o menos de este mismo año verdad y bueno si ya estás viendo este año esto en el 2024 pues bueno queda también aquí la lista de más o menos en qué fecha se paga cada trimestre así que vamos a ver el último etf i just want to make it fast i just want to make it last right a let go of the best i close my eyes embrace the blast sleepless nights and headache star restlessness to hell and back what's my purpose but do i grab a slippery surface a heart attack and sometimes you just gotta believe there's something that'll give you really